Está en contacto con nosotros Luis Novillo de la Municipalidad de Maipú, que no vamos a hablar de los incidentes del pasado día viernes, pero sobre todo de la decisión que desde el municipio han tomado con los chicos que protagonizaron los episodios de violencia en el partido de Humboldt ante la Universidad Nacional de Cuyo. Luis, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. Los saluda el Tano Robles aquí en la pantalla del 7. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Tano. Un gusto escucharte. Lamentamos que sea por este motivo, estamos viendo en imágenes lo que fue la gresca generalizada, tristemente el viernes en la final de la Liga de Honor del Humboldt. Maipú ha sido quien ha dominado la escena del Humboldt en los últimos años, una gran tarea opacada obviamente por esta situación. Y quería que nos contara más detalles, queremos que nos cuente más detalles de la decisión que han tomado. Bueno, la verdad es que sí, por supuesto que repudiamos y lamentamos los hechos de violencia que se sufrieron en la primera final de Humboldt de nuestro equipo de Liga. Pero más allá de eso, desde el municipio de Maipú nosotros entendemos y el intendente lo ha dejado muy claro, de que es fundamental para los jóvenes la política del deporte como un instrumento para la formación de valores y fundamentalmente como escuela de vida. Entonces con nuestro equipo de trabajo y con la firme decisión del intendente Matías Estebanato hemos sancionado de alguna manera todo el equipo con tareas comunitarias, que serán tareas sociales, comunitarias, que posiblemente tengan que ver con la mejora de las mismas instalaciones del polideportivo, con trabajos posiblemente de pintura, arreglos, mantenimiento, como para que sea una medida ejemplificadora fundamentalmente para el resto de los deportistas, para el resto de nuestros jóvenes y entiendan que más allá de los incidentes y de los responsables que puedan existir de manera directa de cada una de las partes que se entienda que son actitudes reprochables y que no estamos dispuestos a tolerarlas, menos en el marco de ese emblemático polideportivo que reciben periódicamente tantos jóvenes. Luis, y esto involucra a todos los jugadores del plantel, ¿no? Quizás han podido ustedes identificar quiénes han sido o quiénes han tenido más o menor responsabilidad, pero la decisión involucra a todos, digo, las sanciones para todos. Mira, Tano, para nosotros es un equipo. Más allá de la actuación o responsabilidad directa de tal o cual, entendemos que el trabajo del equipo, así como también los premios, los logros, los esfuerzos, se hacen en trabajo en equipo. Es un deporte de equipo y entonces la atención le cabe a todo el plantel de la Liga de Honor. Y lo último, Luis, imaginamos que la Meval en algún momento retomará la acción con la disputa de las finales. ¿Qué piensan hacer? ¿Hay alguna chance de contacto con la gente de la UNC para evitar nuevos inconvenientes, para calmar los ánimos? Porque sabemos que vienen con rispideces desde hace tiempo. Mira, nosotros hemos estado en contacto a través del director de deporte, el profesor Méstor Rodríguez. Ha estado en directo con el director de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, estamos en contacto y lamentamos que haya esta rispidece, como decís vos. La verdad es que nosotros no queremos absolutamente nada de eso y por eso estamos también trabajando con todo el cuerpo técnico y el equipo en general que también nos ha manifestado de manera clara su arrepentimiento, que no están a favor de este tipo de actos de violencia y demás. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando en este marco. Por supuesto que ante todo respetamos primero y principal las decisiones que tome el Tribunal de Disciplina de la MEVAL. Vamos a respetar la sanción que ellos propongan y vamos a acatarla plenamente, ¿verdad? Bien. Luis, le agradecemos mucho el contacto. Ha sido usted muy amable. Por favor, ha sido un gusto. Buena jornada. Buen día. Luis Novillo, de Municipalidad de Maipú. Claro, la determinación que ha tomado la municipalidad es sancionar a todo el plantel. ¿De qué manera? Con trabajo comunitario, lo acaba de explicar el Secretario de Gobierno, tiene que ver con tareas que tendrán que realizar para dejar en buenas condiciones el mismo Ribos y, bueno, quizás alguna otra tarea comunitaria más. Creo que esto puede ser una... Estoy pensando en voz alta, Rodi y Seba. Quizás, ¿por qué no pensar en alguna norma, no sé si se puede o no, legislativa, que regule la violencia de esta manera? O que intente, al menos... Con trabajo. Sí, mirá, te mandaste una en la Liga Rivadiense, en la Liga... ¿Te identificamos? Además de la sanción que te va a dar el ente que rige tu disciplina, vas a tener que hacer trabajo comunitario. Es bueno. Por ahí puede surgir, ¿no? Una... Para que los protagonistas, los de adentro de la cancha, ¿no? Los de afuera de la cancha, ya sabemos que también se someten, por supuesto, a las decisiones generales. Pero en este caso me parece que Maipupu está dando como un puntapié, puede ser algo importante a replicar en otras disciplinas también. La Liga Rivadiense... Gracias.